Buenas noches, Villa Salvador, domingo de fiesta TV Perú Llegaron las chicas de... ¡Alma Bella! De Nil Berguara con eso que dice Amiga, te vengo a decir que estás jugando con fuego ¡Arranco! Arrasando por todo el Perú ¡Alma Bella! ¡Hola! Esto es Los Fuegos, Los Fuegos que está en la Caribeña y suena en todo el Perú ¡Pura maña! ¡Incrítalo, Perú! Amiga, te vengo a decir que estás jugando con fuego Amiga, te vengo a decir que estás jugando No te metas con ese viejo que ese viejo es de pura maña No te metas con ese viejo que ese viejo es de pura maña Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Amiga, ese viejo es pura maña Pura maña por la noche Pura maña por la noche ¡Arriba maña por la noche ¡Arriba! ¡Así lo bailamos y lo gozamos! ¡Gopitos de fiesta! ¡Alma Bella! ¡Para ti, Perú! Amiga, te vengo a decir que estás jugando con fuego Amiga, te vengo a decir que estás jugando con fuego El diablo sabe por viejo Escucha bien mi consejo El diablo sabe por viejo Escucha bien mi consejo No te vayas a mentir la pata Ese viejo no tiene plata Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Amiga, te vengo a decir que estás jugando con fuego Pura maña por la noche Pura maña por la noche Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Amiga, te vengo a decir que estás jugando con fuego Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Pura maña por la noche Pura maña por la mañana Pura maña por la noche Pura maña por la noche Y te vengo a decir que estás jugando con fuego Amigo, te vengo a decir que estás jugando